Durísimo, tío, durísimo Bueno, a ver qué tal partidita contra Evo Estoy haciendo un abecedario, Warchi No sé si te suena Porque total, no hay otra cosa más para grabar De Smite Y digo, bueno, por lo menos así me casco 100 episodios De una serie Algo y algo Voy de momento por Apolo Ya veremos cuando me toque a Artie y demás Pero bueno Contra un español, espero que no me esté goceando Espero que no me invada La verdad que no es el mejor matchup del mundo Diría que no puedo ganar nunca esto Pero bueno Si le meto un buen No sé si se supone que limpio de un 1-3 O tengo que meterle un básico a ambos A ver si le puedo meter un buen En Noble en Early Dios Durísimo Aegis Aegis Vamos a limpiar eso rápido Y vaya Mid Camp Pero se me ha olvidado que no me he hecho el puto Red Pero bien Buena presión Vamos a limpiar esta Wave No sé si el tío subirá el 5 No sé si sube al 5 con esos minions Voy a ir a Mid Camp Supongo que el tío se esperará a que ulté Pero bueno me la voy a subir por si acaso igualmente Y además tiene a Eegis Así que no me quiero suicidar de momento Vámonos Vamos a pillar Caliz Y vamos a meter presión para el Para el Meteorito Estamos 500 ya Voy a intentar invadir los próximos buffos Full Bancroft ya Me voy a quedar a por así 1 Putada que saldón No me de Lifesheal Como antaño Que era esta imagen de hecho Bueno Buen Pou No sé si me muero de un 3-1 ulti la verdad Casi Vale bien Hay que salir Sandro No sé si me va a dar para invadir Mira que Bins ha backeado O al menos tener ulti Vámonos Tiene a Eegis Sí Un poco beta No llevar bling con Evo Pero bueno Mejor a Eegis Que un horrífico un Thorns Que todavía me los como ¿Sabes? Con patatas Vamos a limpiar buffos Y luego vamos a hacer Cofres y Y ya está Primero voy a pillar esto Oh el Shell El Shell Horrible el Shell Vale Vamos a pillar los cofres Supongo que es a Enfire Y vamos a presionar En el Red aquí Supongo ¿No? Bueno Puedo vaquear y ultear Pero mejor no Bueno Podría haberlo hecho Se tiene una pillada Timing de una mierda Bueno Sacamos un Kaya Seguimos con el Snowball Supongo que habrá que Habrá que ir a hacer Early Fire Ay me voy a cagar En los muertos A ver si consigo A hacerle ulti Al menos Casi la cago tío Vaya mis play Bueno bien Menos me llevo a kill Ya he presionado un poco A la torre y tal La verdad Ha sido cagada Pero bueno Supongo que me he podido Hacer el Fire Y ya está Voy a posa La verdad es que no Le quería dar a la E Que es donde tengo la tienda O sea la T Perdón De donde tengo la tienda Y se me ha ido Se me ha ido el dedo A tomar por culo tío No se que coña ha pasado Vale bien No creo que el tío Quiera pelearme ahora Vaya No es si lo mato Joder Vaya demasiado Tío Hasta donde se te fue el dedo Se me ha ido a tomar Por el culo el dedo tío Bueno bueno Al final ha salido bien Vamos a tirar la torre aquí Y luego vamos al Fire No se si me da Supongo que si Este tío no debe estar Subiendo la ulti Va bien Digo no voy a tirar el 2 Que no necesito Voy y fallo el 1 tío Estoy cuajado tío Típica play Que me cuesta la partida Y me quejo ¿Sabes? Vale bien Si puedo robar esto Vale bien Supongo que ya Full press play Voy a ultear Para darle presión Y va a ir al Fenix Pero se me han muerto Los Los minions demasiado Rápido tío Vale bien Vamos a robar el red Estuve Bueno La golea de ayer Pero lo miré lento Sinceramente con Ferran Eran 10 Es que hasta en un partido Donde todo el equipo Parece Que está jugando A un nivel Altísimo Ferran es peste Tío Yo no sé Si La familia De Ferran Ha secuestrado Al hijo De Flick O algo Y lo tiene que poner Por cojones Pero es que No lo entiendo De verdad Que no lo entiendo Es surrealista Di una cosa Que creas Que tiene Warchim No creo que tú Eres Maid Godbull Bueno Vamos a ir Demiando ya El game Game rapidito Y sencillo ¿Esto qué es? Compras Raruna ¿No? Tiene la potencial Pero es que Es muy malo Es penoso Es penoso La verdad Que el moradito No ha tenido Su mejor game No ha tenido Su mejor game El moradito La verdad Me esperaba Un game Más complicado Pero bueno Supongo Que este game Me sirve Yes No no es No no es Que el moradito No no es Que el moradito